Turbaco en el departamento de Bolívar no tiene agua potable, pero hace algunos años su alcalde resolvió tumbar los árboles de la plaza y encargarle al famoso empresario Alfonso el Turquilzaca que instalara en ese lugar un monumento al agua. La obra fue tan abstracta que la prensa regional interpretó como un homenaje a la comunidad homosexual, pero por ello fue desmontada. Ahora no hay parque, ni agua, ni monumento. ¿Qué tal esto? En Turbaco, Bolívar aseguran que lo peor que le pudo suceder al municipio en muchos años fue la remodelación de su plaza principal. Había una plaza muy bonita, arbolizada, donde nuestros ancianos venían a hacer sus diferentes tertulias. Para los más veteranos del pueblo, dicho pasatiempo se acabó por cuenta de la nueva adecuación del parque. Antes era mejor porque estaban los árboles, la gente venía a recrearse, ahí sabroso. A la plaza le quitaron parte de los árboles para construir una piscina sobre la que se montó una escultura que aparentemente era para rendirle tributo al agua. Nunca se subió realmente cuál era el nombre de la escultura. Primero que era un homenaje al agua. Paradójicamente, uno de los principales problemas que aquejan a esta población. Cuando la vida se antepone como es el agua, tú no puedes montar una escultura donde no va a solucionarle ningún problema al pueblo de Urbaquero. La obra le costó al municipio varios millones de pesos. Montando una escultura que hoy le representa más de 500 millones al pueblo de Turbaco. Se utilizaron muchos recursos de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Una construcción que para los turbaqueños fue totalmente innecesaria. El municipio no entiende por qué, si habiendo tantas necesidades en nuestro pueblo como en cuestiones de salud, seguridad, educación, problemas grandes de agua que tenemos hoy, ¿por qué se despilfarra tantos recursos? Que también ponía en riesgo la seguridad de los infantes. Lo que ocasionaba mucho peligro para más que todos los niños. Y lo peor, según la comunidad, que terminó estigmatizando al municipio en todo el departamento. Dijeron que era un homenaje a los gays. Incluso la prensa local hizo varios artículos que a los turbaqueros les moja la canoa. Decían que eso era el símbolo de gays. Entonces a la gente de aquí del pueblo la trataban de eso. Lo que generó toda clase de malestar entre la comunidad. Más que una burla es una ofensa contra el pueblo turbaquero. Siendo de turbaqueros que somos varones. Imagínense, es una falta de respeto para el pueblo. La polémica escultura que solo estuvo en la plaza del pueblo dos años es para los turbaqueños un claro ejemplo del despilfarro de los recursos públicos del municipio. La responsabilidad primero del alcalde anterior, que es el señor Silvio Carrasquilla. Quien celebró el contrato con otra entidad encargada del montaje de la obra y cuyo representante legal actualmente permanece detenido en una cárcel de Bogotá. El concesionario se llama Amoramiento Urbano, el representante legal es Alfonso Ilzaga, pero él es una persona normal, inclusive él estuvo aquí en una sesión del consejo. Sin embargo, para el exalcalde la inversión no se perdió. El dinero no se margató porque el beneficio se nota y se vive. Pero lo único que se nota en el pueblo es una piscina vacía. La millonaria escultura permanece abandonada, oxidándose en un lote a las afueras del municipio. El dinero no se sabe dónde está. El exmandatario cree que el monumento no está del todo abandonado. El todo no se va a botar ni se va a utilizar como chatarra. Y asegura que el gobierno municipal planea instalar en la plaza principal del pueblo una nueva obra de arte que no genere tanta polémica. Se va a colocar un monumento estilo griego con escultura de los indios yurbacos. Y de seguro, así como se vaya a una calle, eso costará, no sé, cualquier cantidad de dinero. Dinero que seguramente tendrá que volver a salir de los recursos del municipio. Increíble, además, que el exalcalde sigue decidiendo qué hacer con los impuestos que pagan los turbaqueros.